Hola right here, it's gonna be about my vida homs, when I was a chavalón, I already know, get it, man Así es la vida, Simón, y así la tengo que vivir La vida es una y así la vamos a vivir Let me tell you a story about a cholo like me, I was raised in the hood, representing no fees, coming out from the ghettos, coming out from the slums Well I didn't have no money, I was feeding up a grunt, nigga en fita trabajaba, but it still wasn't enough Men, then years passed by, and my life was still rough, one day I just said, man, enough is enough So me salí de mi chante, and I started to rock, I love that fucking feeling, so I started to laugh Thinking about how the fuck this ferry was gonna last, at the age of 14, I was serving dolphins, selling crack of cocaine, también el cold, dude I was always on my grind, with that money on my mind Always said to myself, that the growth was mine I ain't gonna lie, I will hustle cada night, just chillin' with the homies, post it up in their low rise Así es la vida, Simón, y así la tengo que vivir La vida es una y así la voy a vivir Así es la vida, Simón, y así la tengo que vivir La vida es una y así la voy a vivir Rolling up in the barrio, de choleros, madreando a los haters y haciendo lo que quiero Me la pasaba swangin', fumando, pisteando, cogiéndome a las jainas de cualquier pinche barrio Everybody knew me, but I'm a lonely boy House and sex are represented from that two, three donde soy El más conocido y también más odiado Por adir el give a fuck, era firme como soldado Top el on, con los lokes y también los g-man Todos ven de ver a fe, Chris Top, looking right Así era mi pinche vida, llegar hasta arriba Pero esos pinches tiempos para mí eran maravilla Quería hacer historia como el compa Pancho Villa Teniendo esa feria y los kilos de cada orilla Son carnales que se han ido de este mundo ¿Para qué digo que no si los extraño muy profundo? Así es la vida, Simón, y así la tengo que vivir La vida es una y así la voy a vivir Así es la vida, Simón, y así la tengo que vivir La vida es una y así la voy a vivir I'm from the North East, I'm just doing my thang Just a throat-ass bottle, trying to come up in this game With my homie insane, then my homie young fang We're gonna come up in this motherfucker rap game They call me Lonely Boy, yeah, it ain't the real Jeep Cause I got low, 4-2-3, 2-4, 1-5-3 I'm a Simbi in the streets, cruising on the Tahoe I'm 24s, now I'm low pros Got them hitters by my side, homeboy, no lie Everywhere that I go, I be reppin' outside Even those down bottles ain't dead I'm so young, but I don't give a fuck What goes around, comes around, now I put it down But for my brown side of town, down in the ATX That's how it goes down Pues me vale verga lo que hablen de mí I'm just a down-ass homie known in the streets Andando en las calles, me puse a pensar Si un día de estos, yo pudiera regresar If I had the instant times, best believe I press rewind Just to be with my homies, just chillin' one more time Life is tough, but I still gotta make it Gotta make it to the top before the meters try to take it Pues andando en las calles de malandro, yo andado Robando pinches fondas solo para andar pegó Man Y'all ready to know Y'all ready to know Y'all ready to know Y'all ready to know